Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestros canales de YouTube Garra Deportiva con Horacio Joffre y CAC Televisión Producciones. En ambos puede encontrar mucho material que tiene que ver con el fútbol. Historias, no solamente las actuales, sino las que ya hemos publicado, son siempre bien recibidas por todos ustedes. Así que te puedes suscribir tranquilamente a Garra Deportiva con Horacio Joffre y a CAC Televisión Producciones para saber mucho más del fútbol. Y hablando de fútbol, ha terminado la primera ronda de los octavos de final de la Champions League. Y realmente todos los resultados, salvo uno, todos los resultados pueden cambiar. Se pueden dar vuelta por aquellos que terminaron perdiendo o empataron de local. Ahora van a ser visitantes, la condición de local se da vuelta. Pero hay un solo resultado que yo creo que va a ser muy difícil de remontar y que me parece que a la postre otra vez vamos a tener al equipo merengue, al del Real Madrid en la final de la Champions League. Va a ser muy difícil parar al equipo de Ancelotti. Y lo han demostrado. Perdían 2 a 0 con el Liverpool en Anfield. Un escenario hermosísimo. Pero después el pánico escénico les entró a los jugadores del Liverpool, los dirigidos por Jürgen Klopp, y los de Ancelotti le metieron 5 goles. 5 a 2 le ganaron en pleno Anfield. Ahora tienen que ir al Bernabéu. Y bueno, por supuesto, el Liverpool si quiere clasificar, tiene que por lo menos tener una diferencia de 3. Muy pero muy difícil ante un Real Madrid que me parece que va a estar otra vez en la final de la Champions League. Suscríbase, suscríbase a nuestros canales de YouTube, Garra Deportiva con Horacio Sioffre, y CAC Televisión Producciones. Los esperamos. Muchas gracias.